Una vez que terminé formación profesional, me quedaron dos asignaturas, creo, yo decidí ya, mira, le voy a decir a mi familia que yo quiero ser actor. Y lo dije, lo dije a mi familia. Y luego está el escalón de que efectivamente te metes en una escuela de teatro, pero tienes que tener un criterio claro de si puedes ser actor o no. Porque no todo el mundo puede ser actor, como no todo el mundo puede ser abogado o zapatero o frutero, me da igual. Y yo creo que hay un momento delicado en todo proceso cuando estás en una escuela que es darte cuenta de si tu fantasía de ser actor está en paralelo con la realidad. Ese encajar la fantasía de lo que quieres ser con lo que eres no es fácil. Hay gente que es maravillosa y que encaja la fantasía de ser actor y luego serlo. Y hay gente que tiene la fantasía de ser actor y se da cuenta cuando está en los estudios que a lo mejor no puede ser actor o no puede ser actriz. Bueno, es un trabajo complicado. En tu caso te darías cuenta de que eso se encajaba, ¿no? Porque estás aquí. Sí, 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 no te creas, yo tuve mis dudas, mis dudas incluso habiendo salido de la escuela ya. Yo estudié con Cristina Rota, a la cual le debo, bueno, por eso de hecho cada vez que me han dado un premio siempre hay alguna parte para decir gracias Cristina porque sin ella yo no sería actor. Pero yo me di cuenta que podía ser actor cuando mi fantasía se ajustaba a mi realidad. Es decir, el día que yo vi un trabajo mío en cine y tal cual había fantaseado con ese trabajo, con esa interpretación quedaba en un tanto por ciento muy elevado reflejado en la pantalla. Y eso, ese día salí del cine diciendo, soy actor. Pero antes ya habías hecho películas. Y teatro. Cuidado, lo que pasa es que en teatro sí, pero es que en teatro no te ves. En teatro tú puedes estar medianamente satisfecho con un trabajo que has hecho, con el resto de compañeros y compañeras obviamente, pero no te ves. Pero cuando te ves es cuando dices, hostia, esto no lo he pensado. Pero que uno mismo de su trabajo pueda decir, este es un gran trabajo que he hecho, o este es un trabajo que tal, es difícil hasta que un día lo ves y dices, este trabajo está bien. Y bueno, en cine tienes dos gollas, o sea que has encajado muy bien eso que querías y eso que eres, ¿no? Sí, sí, bueno, no sé. La verdad es que me siento como George Harrison cuando decía, es que yo cuando hablan de nosotros y cuando veo que hablan de los Beatles en los periódicos, y en las televisiones y tal, yo cuando lo veo pienso que están hablando de otros, no menos de nosotros, de mis tres colegas y yo. Entonces cuando oigo eso, cuando oigo lo de los Goyas, que tengo un Max, que tengo dos Goyas, que tengo no sé cuántos fotogramas, que tengo la unión de actores, yo pienso, pero están hablando de otro, no de mí. No sé, son cosas circunstanciales. A veces da la campanada, te ofrecen un buen proyecto, o sea, es que hacer, vamos a ver, es que hacer una extraordinaria película que quede en el tiempo o hacer una extraordinaria serie que quede en el tiempo es casi azaroso, porque se tienen que juntar tantas cosas, tantas cosas que a veces parece un milagro que sale una gran película o una gran serie. Y si encima tienes la suerte de estar en ese proyecto, pues ya ni te cuento, o sea, ya es un sueño, una fantasía. ¿Y cuesta verse en esa pantalla de televisión o de cine como uno mismo? No, a mí no. Yo hay compañeros que no son capaces ni de verse en el combo, y compañeras que dicen, no, yo no me quiero mirar en el combo, yo no tengo ningún problema, yo ya me sé, ya no, o sea, me conozco, me conozco mi físico, conozco cómo soy, me acepto tal cual, me gusto, digo que me gusto como ser humano, como mi físico me gusta, no me repele, entonces no tengo ningún pudor en mirar una película, porque cuando miro una película no estoy mirando exactamente ya, a estas alturas, mi trabajo, si está muy bien o está muy mal, estoy mirando si la película merece la pena o no merece la pena, y mi trabajo dentro de esa película. Miro un conjunto de cosas, y dentro de ese conjunto de cosas estoy yo también, y a veces la película es espantosa, a veces es muy buena, a veces es normalita, a veces mi trabajo es espantoso, a veces está bien, a veces hago un buen trabajo, pues como todo en la vida. ¿Se te da bien hacer personajes heridos o vulnerables? Sí, gente herida, es que me parece atractivo, cine, teatro, televisión, para contar eso, para contar gente, cosas que le pasan a muchos seres humanos, y que no es precisamente el encuentro de la felicidad, sino que estando en un estado casi de infelicidad, problemático, pues tienden a buscar soluciones, y eso me interesa mucho en los personajes, en los seres humanos también, por supuesto. Y yo tengo la suerte de que mis trabajos más reconocidos son precisamente de personajes que son frágiles, frágiles emocionalmente, me encantan. No sé si somos más lo que otros ven de nosotros que lo que nosotros vemos de nosotros mismos, ¿no? Sí, yo no me peleo con eso, es decir, si hay alguien que me ve como mis personajes, bueno, tampoco lo puedo responsabilizar, sin dejar de olvidar que esto es una fantasía, que esto es un trabajo, que, como yo digo, como yo digo, cuando ves un personaje que yo he construido así, de esa manera, Burtain, o el de Antidisturbios, o el de, que Dios nos perdone, o el de la gran familia española, estos que se han sido reconocidos, yo lo que suelo decir es, efectivamente yo no soy ese, pero lo que sienten sí soy yo. Las emociones que esos personajes tienen en esa película, sí son mis emociones. De hecho, una vez le dije a alguien, si me quieres conocer de verdad, mira mis películas, mira las emociones, si me quieres conocer, mira mis emociones, ese soy yo. Entonces, tú eres uno de esos personajes, personas, actores, perdón, que se lleva ese personaje a su casa. Si te lo llevas a casa, acabas en un psiquiátrico, sí o sí. O sea, a mí no me jodas que no, no sé, las leyendas estas de los actores y actrices que se van a casa y tal, mal vas a acabar. Yo creo que es un trabajo, efectivamente, del que no te olvidas cuando dicen corten, pero es un trabajo súper estilizado. O sea, quiero decir, las emociones encajan cuando dicen acción, llegas al rodaje y estás ahí en el personaje y estás concentrado en las circunstancias, en el compañero o compañera, en lo que es el rodaje, en las circunstancias del rodaje, lo que te hace sentirte concentrado. Y cuando dicen corten, hemos acabado por hoy, si tú no cortas tan bien, vas a acabar mal. Tienes que cortar, irte y mantener esa vela encendida, pero con un fuego pequeñito, tan pequeñito que casi los demás no lo noten, para poder manejarte en la vida. Y luego vuelves al rodaje y esa vela se vuelve a encender y sigues siendo esa luz en el rodaje. Lo contrario, para mí, en mi opinión, es una locura. La típica pregunta que afortunadamente no has hecho, que es, ¿con qué te quedas? ¿Con cine, televisión o teatro? Bueno, es una forma de expresión. Yo soy actor, yo me expreso, expreso mi ser a través de un personaje, en cualquiera de las tres facetas. Y no hay una que me guste más que otra, si el personaje me gusta. O sea, si el personaje o el proyecto en sí no me gusta, pero tengo que hacerlo porque tengo que comer. Yo no soy rico, como la gran mayoría de actores y actrices. Entonces, a veces da la campanada y es una película de la hostia o una serie de la hostia y muchas veces es una película muy floja o una serie muy floja. Y bueno, pero lo haces con toda tu pasión, porque es tu trabajo. De eso comes. Antes comentabas la paradoja de que tus dos goles ya son de dos películas muy nominadas y que los únicos premios casi fueron los tuyos, de esas películas. Sí, por eso te comentaba que la alegría, cuando llegaba a casa después de la entrega de los Goya y me tumbaba en la cama, pensaba, hostia, y todos los compañeros y compañeras que estaban en la misma película que ellos han sido nominados, no han sido premiados. Hostia, no sé hacia dónde iba ese pensamiento, pero es un pensamiento que tenía. Su trabajo era igual de meritorio que el mío, pero no fueron premios y yo sí. Sí, bueno, pues tampoco voy a tirar el Goya a la basura. Me estoy muy orgulloso, muy agradecido, pero no dejo de pensar, hostia, toda la gente que fue nominada y que no lo tuvo. Bueno, es un pensamiento. Dentro tienes el asesino, el ángel, la persona tierna, la persona afectiva, la persona despótica, la persona oscura. Lo tienes todo, tío, y cuando eres actor, en mi opinión, tienes que sacarlo fuera. Tienes que sacarlo fuera. Tu intimidad, hasta donde puedas, la pones al servicio de ese personaje y a veces sale bien y a veces sale mal. Pero quiero decir que no creo, no creo en realidad que alguien se transforme su vida. Seguramente reflexionas con ese personaje el tiempo que lo haces y te aporta cosas buenas. Todos los personajes, si están bien construidos, te aportan cosas, pero luego vuelves a ser quien eres. Es que si no, es una locura. ¿Tú sientes, o ruedas, algo que surge algo especial? Lo siento cuando el proyecto es especial. O cuando yo considero que el proyecto es un buen proyecto, que el director o la directora es maravilloso, que el guión es maravilloso, los compañeros y compañeras son maravillosos, que se da muy pocas veces. Digo el conjunto, no digo que las compañeras y compañeros sean maravillosos. El conjunto, ese conjunto de cosas se da pocas veces. Y en esas pocas veces sí es verdad que entre el acción y el corten hay momentos realmente que un actor puede recordar toda la vida. Momentos especiales, sí. Pero a mí solo me pasa cuando esas películas o esa serie es buena. Cuando no es muy buena, no me pasa. Sí, en algunos momentos, incluso en teatro, fíjate que se repite, digamos, se hace día a día. Pero hay momentos en teatro cuando la obra es una obra estimable y es una obra muy buena, que tú sabes que llega ese momento y que en ese momento el cuerpo te tiembla y estás diciendo algo que va a quedar, por lo menos, en la memoria de esos espectadores. Bueno, y eso hace que merezca la pena este trabajo. Sí, sí, desde luego. A pesar de todas las dificultades, ese número de actores, actrices que no pueden ganarse la vida con su trabajo, sigue mereciendo la pena. Sí, 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 por supuesto que sí. Es un hermoso trabajo. Es un hermoso trabajo. Por eso, cuando me han dado, he tenido la suerte de que me han dado, por los Goya o los Max, siempre termino mi discurso dedicándoselo a los compañeros y compañeras que no trabajan o que trabajan poco. Me parece que es de ley. Pues es de ley darte las gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros. Además, te gustan los vintes y Elvis. No se puede pedir más. Peace and love. Gracias.